Flor de María Flor de mis ojos, flor de mi pensamiento Eres mi vida, eres mi todo Eres tú mi contento Flor de María, flor tierna y bella Yo bien quisiera estar a tu lado Para decirte cerca al oído Que por tu amor ando suspirando Flor de María, dueña de mi alma No seas malita, dame la calma Eres tan linda como una rosa Dame tus besos, morena hermosa Flor de María, flor de mis ojos Flor de María, flor de mis ojos Eres mi contento Eres mi vida, eres mi todo Eres tú mi contento Flor de María, flor tierna y bella Yo bien quisiera estar a tu lado Para decirte cerca al oído Que por tu amor ando suspirando Flor de María, dueña de mi alma No seas malita, dame la calma Eres tan linda como una rosa Dame tus besos, morena hermosa Oh 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 Gracias por ver el video.